Fernando, bienvenido aquí a Lo Sé Todo. Saludos, Gary, saludo a todos allá en el estudio. Este nuevo esquema de llamadas fraudulentas, ¿de qué se trata y qué tiene que estar pendiente la gente? Pues mira, este esquema se originó en Japón, por eso es que se llama Wangiri, Wangiri, como estás mencionando, que significa una llamada, un corte, o sea, un ring, que te suene una vez y cortar inmediatamente. ¿Qué es lo que buscan ellos? Ellos lo que quieren es crearte la curiosidad de que llames de vuelta, al tú llamar de vuelta vas a entrar en una serie de cargos internacionales, donde como tú originas la llamada, no vas a poder reclamar que no hiciste la llamada, por ende te la van a facturar y vas a perder dinero, que no es dinero que se queda a la compañía celular, es dinero que termina en manos de estos inescrupulosos que están haciendo este esquema de fraude, ¿ok? ¿Qué es lo importante aquí, Gary? Que no contesten las llamadas, no las contesten, porque si usted las contesta, es bien probable que usted escuche música, que lo traten de tener lo más tiempo posible en el celular, porque los cargos pueden ser desde 3 dólares al minuto hasta 10 dólares al minuto. Fernando, buenas tardes, y como siempre, curioso de tus análisis y de tu conocimiento, de tu experiencia. La semana pasada yo recibí tres llamadas de Latvia, y no contesté ninguna llamada y tampoco llamé, pero no tenía conocimiento del guracuiri este que estamos hablando, porque esto es una cosa impresionante, o sea, ellos te dan una tonificación, o sea, un tono, te suena y automáticamente te enganchan. En el caso mío decía Latvia, yo no conozco a nadie en Latvia. Correcto. Ellos lo que están buscando es crearte la curiosidad para que tú llames para atrás. Se reportaron, personas reportaron entre 30 y 35 llamadas en el fin de semana, ¿ok? Y yo pensaba al principio que solamente era una compañía de celular la que estaba recibiendo esto. Resulta que todas las compañías de celular lo están reportando. Me estuve comunicando con ellos, ellos están tratando de hacer los ajustes, porque aquí el problema es que ellos saben es que estos números internacionales los utilizan para este tipo de esquema. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que bloquear todos esos números. Usted va a bloquear uno y le va a entrar otro número. Vuelve y bloqueélo. No le queda otra alternativa que seguir bloqueando. Pero, Fernando, ¿de algún sitio ellos consiguieron esos números? Porque eso no aparece en la guía telefónica. Yo llegué a pensar lo mismo que pudiera hacer. En muchas ocasiones las compañías de celulares sufren lo que se llama un breach en la seguridad, un, por decirlo así, un boquete en la seguridad, y que le hayan robado los números de teléfono a las compañías celulares de Puerto Rico. Es una de las cosas que, pero todavía no tenemos certeza de eso. Ahora, usted va a bloquear el número de teléfono y todos los que le entren sígalo bloqueando. Número dos, llame a su compañía de celular y repórtelo, y dígale que usted no va a pagar ningún tipo de estas llamadas para que ya ellos sepan que usted tiene conocimiento y que usted no quiere aceptar ningún tipo de cargo. Gracias. Otra alternativa es bloquear las llamadas internacionales que entran a su celular.